Luego de que el Congreso de Nuevo León emitiera la declaración de persona no grata al historiador Pedro Salmerón y al diputado Gerardo Fernández Noroña, el representante del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados sostuvo que a pesar de la decisión torpe y autoritaria del Congreso local, él continuará reivindicando el pasado histórico de la Liga Comunista 23 de septiembre. No Nuevo León, el Congreso de Nuevo León, que no es lo mismo, y los diputados panistas que son fascistas y totalmente cobardes, porque si viste el resolutivo, es un resolutivo sin ningún fundamento legal, dice que porque expresamos que eran valientes los jóvenes que intentaron secuestrar a Eugenio Garza Sada, que eran un grupo de la Liga Comunista 23 de septiembre que quería liberar a 52 presos políticos a cambio de Eugenio Garza Sada, si lo lograban secuestrar, nunca pensaron en asesinarlo. El Congreso de Nuevo León no tiene facultades para juzgar la opinión histórica y política de nadie, y mucho menos para censurarla, diciendo que es persona no grata. Pero el resolutivo no dice ningún fundamento legal, no dice en qué momento lo declaró Salmerón, no es un servidor. Es una decisión ilegal, torpe, autoritaria, fascista, que pretende el debate y la libertad de expresión limitarla a su particular punto de vista y que pretende desautorizar a quienes pensamos diferentes. Y son los fascistas que quieren acallar nuestros puntos de vista. Sí, los jóvenes guerrilleros eran valientes, conscientes y revolucionarios. Lo reivindico, lo seguiré reivindicando. En entrevista para Notimex, el funcionario afirmó que nunca fue notificado de la decisión del Congreso y sostuvo, viola el artículo 1 constitucional que establece que nadie puede ser discriminado por sus opiniones, así como los artículos 6 y 7 que hablan de la libertad de expresión y manifestación de las ideas. Es una cosa muy peligrosa, muy peligrosa en verdad. Es una situación irresponsable del Congreso de Nuevo León que estén alentando estos linchamientos mediáticos. Yo no tengo miedo. ¿Eso quiere decir que tengo certeza que no va a pasar nada? No, no. Yo tengo la incertidumbre de que voy y me agredan físicamente porque han dado cuerda a grupos fascistas. No, claro. No, no, no. La posibilidad de que yo tenga mínimo alguna agresión física está ahí presente. Anunció que el 2 de octubre acudirá al Congreso de Nuevo León a ofrecer una plática sobre el tema y no descartó que sea objeto de agresiones. Yo voy a ir y no voy a responder a ninguna agresión si la hubiese. O sea, yo voy a ir y voy a defender mi libertad de expresión, mi dignidad como ser humano y voy a defender mi derecho a reivindicar la historia de este país. Yo creo que fue un error del gobierno pedir la renuncia de Salmerón. Creo que fue un error fuerte y deben verlo en este momento. les dieron más alas para que incrementaran sus posiciones intolerantes, fascistas, violatorias de la libertad de expresión y de la dignidad del ser humano.